Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes al Pleno. Solicito la incorporación al Boletín de Asuntos Centrados de dos expedientes. El primero es el expediente D66107 de este año, que es un proyecto de ley para la creación del Consejo de Instructores de Artes Marciales y Deportes de Combate. El segundo expediente es el D66105 de este año, que es un proyecto de ley que busca instituir el 21 de mayo de cada año como Día Provincial del Artista Marcial, en conmemoración al fallecimiento de Yoshihiro Matsumura, quien fuera el primer instructor que incorporó el arte marcial en la provincia de Misiones. Por ello, solicito el acompañamiento de mis pares. Muchas gracias. En consideración. Aprobado. Tiene la palabra.